ignacio vea estamos en el drenaje esta es la etapa del último tanque la que va para el drenaje allá vamos hacia el portón es el área del portón donde venía el drenaje antiguo ahora que vea lo que nos encontramos en la zanja esta es la zanja el drenaje vea lo que nos encontramos aquí hay una filtración de agua vea toda esa agua drenaje es agua sucia todo apuntando hacia el portón en la pared que hacia el portón aquí lo que está pasando es que posiblemente el drenaje viejo que está en la calle está pasándole agua al drenaje nuevo entonces lo satura por supuesto que ahora hay que abrir el drenaje nuevo hay que abrirlo para limpiarlo y quitar esa saturación pero todo parece ser que viene del drenaje antiguo del que viene de la calle ahora tenemos que tomar una decisión a ver cómo reparamos esto con el drenaje viejo